La primera autoridad del Cantón participó del reconocimiento al doctor Pablo Reyes Burneo por su destacada labor profesional y personal en el ámbito de la medicina. Este evento se desarrolló en el Salón de los Alcaldes. Unirnos al reconocimiento que se hace al doctor Pablo Reyes Burneo es una muestra de gratitud que los lojanos realizamos a aquella persona que a través de esfuerzos, conocimientos, ética y por sobre todo al ser humano que con rectitud y profesionalismo ha puesto en práctica el código de ética y de ontología, indispensable en aquella persona que ama su profesión y vela por la salud de los ciudadanos. La ciudad podrá contar con la experiencia, técnicas innovadoras y equipos tecnológicos de primer nivel para brindar una atención con calidad y calidez en la especialidad de otorrinolaringología. Este es un premio que lo recibo yo, pero que lo hago partícipe para todos ustedes. Yo quiero agradecerles y este cariño de todos ustedes realmente nos confirma que hemos tomado una gran decisión en volver. No ha sido una decisión sencilla, ha habido que hacer muchas renuncias, pero hemos decidido volver a Loja, a nuestra tierra, a nuestra ciudad, a la que yo sueñe con tantos de ustedes que se convierta en el foco y en el centro médico científico, no solamente de la nacional, sino de Latinoamérica. Las instituciones presentes le entregaron un reconocimiento por soporte a su trayectoria y por dejar el nombre de Loja en alto, a nivel nacional como internacional.